Gareth Bale se despidió del Real Madrid con una emotiva carta en la que asegura que fue una experiencia increíble que jamás olvidará. Quizá recuerdes aquella galopada en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona que le dio el título al cuadro blanco o su doblete en la final de la Champions League en Kiev frente a Liverpool incluyendo una chilena pues esto será ya un recuerdo. El galés fichó por el Real Madrid el primero de septiembre del 2013 y desde ese momento se prometió ser un jugador excepcional y una leyenda para el conjunto blanco pero sus constantes lesiones se lo impidieron. La carta fue dirigida a todos los compañeros del equipo que ha tenido, entrenadores, trabajadores del club y a la afición que lo ha apoyado durante este tiempo. Llegué aquí hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid, vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League. Ahora puedo mirar atrás, reflexionar y decir con honestidad que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho más. Ser parte de la historia de este club y conseguir todo lo que hemos logrado juntos en el Real Madrid ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré. Y también tuvo unas palabras de agradecimiento para Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y la directiva por darle la oportunidad de jugar en este equipo. Juntos hemos podido crear momentos que formarán parte de la historia de este club y del fútbol. Y finaliza con un ha sido un honor, gracias a la Madrid. El zurdo galés que llegó procedente del Tottenham y costó 101 millones de euros, en el que estuvo cedido en la campaña 2021, no precisa cuál será su futuro. El inmediato es tratar de colaborar a que la selección de su país supere la repesca y se clasifique para el Mundial de Qatar 2022.